Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. Red Hat, propiedad de IBM, ha firmado dos acuerdos de asociación con Oracle y SAP. El acuerdo con Oracle permitirá a los clientes llevar sus cargas de trabajo de Red Hat a Oracle, ofreciendo opciones a los clientes y una nube compatible más con los clientes de IBM. Mientras tanto, el acuerdo con SAP involucra a ingenieros de productos de Red Hat y otro personal técnico en el sitio para ayudar a SAP con problemas e implementación de interoperabilidad. SAP ha estado usando su selenium, pero el cambio a Red Hat podría ser beneficioso a nivel internacional. Número 2. La administración de Biden está criticando a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google por sofocar la competencia. Un nuevo informe emitido el miércoles por la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, NTIA, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dijo que había investigado las condiciones competitivas en el ecosistema de aplicaciones móviles y descubrió que no hay igualdad de condiciones, lo que es perjudicial para los desarrolladores y los consumidores. El informe también hizo varias sugerencias de políticas que podrían mejorar el ecosistema y abrir la competencia. La investigación se inició como parte de una orden ejecutiva de 2021 sobre competencia e involucró consultas con varias partes interesadas de la industria privada. Número 3. La Bolsa de Valores de Nueva York ha emitido una advertencia de exclusión a cotización a Getaround, una empresa de alquiler de coches entre pares, por cotizar demasiado bajo. Las acciones de la compañía combinada comenzaron a cotizar alrededor de $10 por acción y rápidamente perdieron el 65% de su valor. Las acciones de Getaround cayeron un 1.3% y se cotizan a 64 centavos de dólar. La empresa tiene 6 meses para subsanar su deficiencia en el precio de las acciones y recuperar el cumplimiento de los estándares de cotización continuos de la bolsa. Además, la Bolsa de Valores emite tales advertencias a las empresas cuyos precios o acciones son inferiores a $1 durante un periodo de 30 días hábiles consecutivos. Número 4. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha presentado en una llamada de ganancia los planes de la compañía para convertirse en una máquina de impresión de dinero en efectivo. Meta ha superado las expectativas de ingresos del último trimestre de 2022 con $32.200 millones de dólares y ha aumentado el número de usuarios de Facebook a $1.980 millones de usuarios activos diarios y $2.960 millones de usuarios activos mensuales. Los recortes agresivos de personal de Meta y su promesa de ser más eficientes en 2023 junto con las ganancias hicieron que las acciones subieran aproximadamente un 15% en las operaciones posteriores al cierre. En 2022, la compañía perdió hasta el 60% de su valor en el mercado. Meta ha reducido su personal en un 13% últimamente. Número 5. Semble AI. Ha puesto una solución para la creciente preocupación por la facilidad de crear audio falso con la voz de otra persona mediante la generación de habla con marcas de agua. La marca de agua es una técnica que imprime un patrón identificable en una imagen o sonido que muestra su origen, lo que podría permitir diferenciar lo real de lo falso de manera automatizada. Sin embargo, las marcas de agua sutiles pueden ser borradas con modificaciones menores en los medios, lo que significa que la solución propuesta no es perfecta, pero es un paso en la dirección correcta. La generación de habla falsa ha generado preocupaciones sobre su posible uso malintencionado, como la creación de citas falsas de políticos o celebridades. Número 6. Pinterest. Ha realizado una segunda ronda de despidos que afectó a casi 150 empleados, que significa menos del 5% de su plantilla, según informa Bloomberg. Esta es la segunda ronda de recortes de empleos en pocas semanas, después de que la compañía despidiera a un número desconocido de empleados. En diciembre, la compañía no compartió información sobre los departamentos afectados o los términos de indemnización ofrecidos a ellos. Un portavoz de Pinterest afirmó que los despidos se deben a cambios organizativos para prepararse para cumplir con las prioridades de la empresa y su estrategia a largo plazo. Número 7. Twitter. Anunció que dejará de ofrecer acceso gratuito a su API y lanzará una versión de pago en un esfuerzo por monetizar la plataforma. La compañía señaló que dejará de admitir tanto la versión 1.1 heredada como la nueva versión 2 de su API de Twitter. No se ha especificado cuánto se cobrará por el uso de la API. La medida sigue a Twitter cambiando abruptamente los términos de su API en las últimas semanas, lo que ha llevado al cierre de la mayoría de las aplicaciones de terceros de Twitter. La empresa ha dicho que los datos de Twitter se encuentran entre los conjuntos de datos más poderosos del mundo. Número 8. Reliance Retail. La cadena minorista más grande de India comenzará a aceptar pagos minoristas en rupias digitales en un movimiento que podría impulsar la adopción de la CBDC recientemente lanzado en el país. La firma dijo que se asoció con bancos y fintechs de tecnología para lanzar soporte en la tienda para la rupia digital. Los clientes que deseen pagar con el CBDC del país, llamado rupia digital, recibirán un código QR dinámico para la aceptación de rupias digitales para escanear en la tienda. Reliance Retail ha implementado un soporte para CBDC en su línea de tiendas Gourmet, Fresh Pig y eventualmente extenderá la función a todas sus propiedades. El movimiento convierte a Reliance en la empresa India más grande en optar la rupia digital. Número 9. La compañía canadiense New School Foods anunció que su tecnología de productos alternativos a base de plantas con sabor y apariencia similar al pescado se encuentran en un punto en el que se puede demostrar y construir una instalación piloto. El primer producto de la compañía es un filete a base de plantas que se parece, cocina, sabe y se desmenuza como el salmón salvaje. La empresa ha recibido 12 millones de dólares en fondos iniciales y subvenciones de agencias gubernamentales canadienses y ha recaudado 13 millones de dólares en total. Número 10. Samsung, Google y Qualcomm han anunciado una asociación para crear una plataforma de realidad mixta, lo que sugiere una posible alianza para defenderse de la competencia de Meta y Apple. Los ejecutivos de las tres empresas anunciaron la colaboración en el evento Samsung Galaxy Unpacked, aunque no presentaron ningún producto o hardware futuro, la alianza busca crear una nueva era de experiencias digitales altamente inmersivas que desdibujen la línea entre el mundo físico y el digital y ofrecer hardware y software avanzado de vanguardia para entregar la tecnología de próxima generación. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver qué fácil ingeniería que vaya bien.